El Club Los Ángeles es un club conformado desde hace más de nueve años que trabaja con niños y jóvenes de edades entre 6 a 17 años. El trabajo que realizan con ellos es una formación integral para fortalecer primero su carácter y luego sus técnicas en baloncesto. Actualmente estamos trabajando solo con los niños pequeños, hasta los 12 años que por ahora están participando en torneo. El torneo lo está haciendo el Club Caciques, torneo municipal. Están participando los niños entre los 5 y los 12 años. La formación prima en formar primero personas y luego jugadores. Las inscripciones son permanentemente abiertas. Entrenamos los días lunes, miércoles y viernes desde las 5 y 45 hasta las 7 con los más pequeños. Y después de los 11 años en adelante, de 7 a 8 y media de la noche en la cancha de Provivienda. Actualmente el club está participando en el torneo organizado por el Club Cacique en la categoría Menores, donde realizan una buena actuación. Yo inicié basquetbol hace aproximadamente como 6, 7 meses. Yo inicié pues porque me atrae mucho y veía como jugaban y yo quería hacer un día así como ellos. Y pues le dije a mi papá que quería empezar a entrenar baloncesto y mi papá me dijo que bueno, y desde hace 6 meses estoy entrenando aquí. Andrés Bravo, profesor del Club Los Ángeles, extiende la invitación a todos los niños y jóvenes que quieran hacer parte de este equipo. Las inscripciones están abiertas. Gracias. 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 Gracias.